¡Ajá! ¡Arancho Roca! ¡Qué sopada! ¡Arancho Roca! ¡Oh! ¡Arancho Roca! ¡Arancho Roca! ¡Qué momento adecuado! ¡Arancho Roca! ¡Esta cor representa y la garazón en atrás! ¡Nunca no la agabo corazón de más de otro hinder! ¡Arancho Roca! ¡Arancho Roca! ¡Arancho Roca! ¡La, la, 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 Más no me equivocan Ay, más dale mi dede Oh, pa' ir atrás de gente Pero damos meses son Damos mi bestia Pa' completar mi ser Pa' sancia mi ser Hey, quita' ese cano de infante Oh, regresa pronto mi bebé Je lo guarda tu pasaje Damos mi bestia pa' ya Je lo guarda tu pasaje Je lo guarda tu pasaje Je lo guarda tu pasaje De momento adecuado Je lo guarda tu pasaje Esta cor representa Y la garra son la garra Je lo guarda tu pasaje Nunca no la hagamos corazón Te mande otro hinde La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la A tomar que buscar, ay, mandar mi dede, oh, pa' ir a si gente, pero trabo meses son, trabo mi meses, pa' completar mi ser, pa' sacia mi ser, A tomar que buscar, ay, mandar mi dede, oh, pa' ir a si gente, pero trabo meses son, trabo mi meses, pa' completar mi ser, A tomar que buscar, ay, mandar mi ser, pa' sacia 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 mi ser, pa' ¡Suscríbete al canal!